Hola a todos, el vídeo de hoy es una propuesta especial que os hago a mis suscriptores y es porque quiero hacer un pequeño homenaje a todos aquellos que me siguen y a los que quieran participar. La idea es hacer un vídeo con vuestro look, aquel look que os identifica y con el que os sentís muy bien y que sería el primero que os pondríais el día que por fin podamos salir a la calle y que se acabe el estado de cuarentena. Así que ya sabéis, si queréis participar en este vídeo lo que tenéis que hacer es enviar a mi correo o bien una foto vestidos que se os vea de cuerpo entero con el look que os pondríais ese día especial o si queréis también puede ser un mini vídeo en formato horizontal donde se os vea y nada, me encantaría además de esto que me pusierais de donde sois y así también os puedo conocer un poco más. Así que nada, espero que os guste esta idea y que participéis, tenéis una semana de tiempo. Muchos besos a todos y a cuidarse y a quedarse en casa.